hola que tal gente youtube es un nuevo vídeo gente es que se nos traigo el resumen en la presentación del equipo aunque la segunda domingo porque esta semana no voy a acabar todo el fútbol champions no voy a poder porque podía saber navidades año nuevo etcétera no este es el equipo que usar jugadores nuevos que hoy utilizar que no haya usado va a ser en la central el señor que me salió en transferible lo pudieron ver en twitter van de aquí van de allí buena carta buena carta de los algunos partidos y me gusta no están todos mis anteriores pero si es un buen central y para acompañar la media cancha con héctor herrera roberto firmino una carta que prácticamente yo creo que es de los mejores box to box que hay en el juego lo único que no me está gustando es que no sé el ritmo no me está convenciendo hay en ocasiones que sí lo siento lento pero en todo lo demás es muy top si roba mucho balón te sirve para atacar muy bien es una carta espectacular todo lo demás de ella lo probado alguna semana ya mencionan mis opiniones de él realmente no hay mucho el atlético de madrid hay muchas cartas de atlético muy buenas este año torreiro es muy bueno muy bueno yo felix stop carros con muy bueno me simplemente es todo de lo mejor que hay hagi es bueno es bueno yo gómez es bueno pop no me gusta en lo personal mucho pero también tengo que tenerlo por química aquí y se me da es bueno luego aquí te van bergen lo tengo sigo teniendo el revulsivo es espectacular honestamente lo recomiendo es brutal gente 61 partidos 33 goles 26 existencias prácticamente todo es revulsivo compárenlo con esto con las de esteles andrini seis goles 14 existencias para que vean la diferencia que marca van bergen y este bolan lo está usando por recambio de joe gómez porque se me cansa yo gómez en algunos partidos y va bien la verdad se parece mucho a van day de hecho bueno gente vamos a comenzar con el resumen de los primeros dos partidos y pues comenzamos con estos primeros dos partidos con este partido contra este equipo bastante extraño ahí tenía luis hernández vela agua luego y la química no sergo rara no entendía muy bien en sí cómo está estructurado este equipo pero era buen equipo aunque y nacho por ahí cámara en los puntos débiles se le podía entrar este equipo dependía también ver cómo jugar el rival vamos a ir empezando el partido al minuto 14 está jugada aquí por banda me quitaba prácticamente toda su defensa con carrasco y tiraba aquí un pase cruzado para que me se definiera solo obviamente me si no le iba a fallar vean mi conexión en rojo así está jugando todos estos full champions la verdad que donde yo vivo la conexión horrible yo tengo la mejor compañía que se puede tener aquí la mejor conexión fibra óptica lo que sea no va bien fifa no va bien otros con un ambiente casero de ping pero fifa no bueno aquí este golazo con hagi 0 a 2 me ponía en el partido obviamente pues este partido ya al minuto 57 0 2 lo tenía sentenciado firmino aquí mezclaba para carrasco carrasco que buscaba el espacio estos datos para torreira torreira que me gusta mucho porque es una carta muy multifuncional la posar de lateral de mediocampista de contención y va bien en todas posiciones aquí yo félix pasecita matón para messi 0 a 3 el partido ya obviamente como mencionaba ya está ganado minuto 80 y ven este golazo que me saco aquí con yo félix ya prácticamente gol por los jejes 0 4 este partido y cuando se terminaba y ganamos el primer partido igual esta semana sólo voy a alcanzar a jugar unos 15 partidos a lo mucho 20 posiblemente así que esperamos pueda llegar a plata 1 voy a tratar de llegar ahora tres no lo sé sólo voy a jugar el día domingo así que empezamos 1 0 siguiente partido otra vez otro rival con luis hernández pero se tenía en medio el pasado tenía el baby y este equipo será mucho más top original de madrid 87 sala neymar en vape canté es prácticamente lo más tú que puedes tener por ahí se podría mejorar pero poco ya nada más con gulito iconos muy top porque era un equipo muy 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 top aquí empezaba el rival y bueno obviamente luz hernández hay delanteros mejores pero empezó al real con este glitch que veo que muchos lo hacen no lo tengo perfeccionado pero sé que se puede hacer y por ahí puedes empezar con un golecito de ventaja y pues aquí es muy parecido a los años pasados que veía kick of glitch aquí empieza empataba yo luego al minuto 17 esta jugada con hagi metía muy bien del pie y su mendy pero recuperar balón con héctor miguel herrera me daba la vuelta dejaba sólo a mes y dentro del área que se quitaba los centrales y ahí pues el rival marcó muy mal honestamente atacaba muy bien pero en la defensa no era su mayor virtud luego hay minuto 20 así una buena jugada para el vape y en vape ver algo que se saca vean el cañonazo que se saca en vape me anotaba el 2 a 2 se me complicaba el partido y al minuto 54 salabe en el jugador que se hace su sala atacaba bien el rival la verdad y aparte esos tiros que se sacaba vean poco obviamente no tapa nada ahí pausaba para meter a van bergen y vean lo que me hacía van bergen alisandrini para van bergen van bergen en el borde del área cañonazo imparable obviamente van bergen no falla una van bergen 3 a 3 luego siguiente jugada minuto 66 el rival aquí con suerte de los rebotes le quedaron en vape ahí se me el control se me acabó la pila no puedo verlo y en lo que cambiaba la pila real manotó gol 43 aquí tenía concentrarme mucho para lograr empatar empatar perdón pero al 70 otra vez van bergen vean lo que se hace una pared aquí con joe felix van bergen de frente al arco otra vez de fin a la misma zona imparable para el rival y hasta el minuto 81 aquí alisandrini para messi anotaba el 4 a 5 con esto ya tenemos la victoria en la bolsa sólo había que cuidar el marcador el rival ya tirado adelante obviamente me da una jugada más aquí van bergen se da la vuelta espera el espacio porque no haya que presionar tenemos poco tiempo lo importante la cuidar el reloj aquí van bergen se quita uno y tira ese bombazo brutal que imparable para que vean la calidad que tiene este jugador gente tiene que hacerlo y de revulsivo meterlo stop 4 a 6 ganamos el partido posiblemente un partido cerrado lo puedo ganar cualquiera si uno de estos pero bueno hasta aquí terminamos la presentación del equipo gente así que dejen su like comenten los comentarios para estén viendo más vídeos no olviden en twitter que está en la descripción y en twitter que también está descripción y hasta la próxima